Les agradezco profundamente la atención a todos los medios de información. El sistema, vamos a hablar, si todo mundo, yo soy Cecilia Márquez del Estado de Jalisco, me acompaña el licenciado Márquez Carpi, me acompaña mi compañero diputado Fabio Castellanos, también del Estado de Jalisco. Si creíamos que sólo había un cártel inmobiliario en la Ciudad de México, pues hay un cártel peor y es el cártel inmobiliario del Estado de Jalisco. Este cártel ha construido ilegalmente no sólo una obra, sino cientos de obras y ha beneficiado a un sinfín de privados que tienen negocios con la familia del gobernador. El Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, ha rechazado que las obras hidráulicas realizadas en el Parque San Rafael y su entorno tengan un fin de beneficiar a un desarrollo vertical, al gran San Rafael. Sin embargo, con pruebas ya presentadas, los documentos del Grupo San Carlos, la empresa constructora, donde se solicitaba la factibilidad del organismo, se confirma que el gobierno del Estado de Jalisco le mintió a un juez federal. No sólo le mintió a un juez federal, sino también le mintió al pueblo de Jalisco. Según mapas de la constructora, que datan desde el 2016, apenas unos meses después de que se presentara el Plan de Manejo de Inundaciones, el cual hablaban de obras en el Parque San Rafael, en un tanque de retención, ese tanque de retención está corroborado, que forma parte de un desarrollo del CIAPA para beneficiar a un privado. Los mapas también indican que las descargas pluviales de las aguas negras de ese desarrollo se van a conectar directamente y que la obra fue hecha expeditamente para ese desarrollo privado. Es mentira que era para evitar las inundaciones. Ahora es cuando va a haber inundaciones. ¿Por qué? Porque la información que se ha presentado al CIAPA al solicitar la factibilidad comprueba que en esos 10 mapas hay una obra de infraestructura de acuerdo a las etapas que marcaron, que eran cuatro. Tanto el drenaje pluvial como el sanitario están beneficiando a un privado. Pero lo más grave es que autoridades municipales, autoridades del CIAPA y autoridades del gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Guadalajara mintieron ante un juez federal para obtener amparos que ahora son inválidos porque a una autoridad federal cuando se le miente tiene consecuencias penales. Por eso hoy le pedí al abogado Márquez Carpio, quien es uno de los abogados de la causa de los vecinos. Si ustedes recuerdan, vecinos fueron secuestrados en sus domicilios por autoridades municipales y estatales de seguridad, no permitiéndoles la salida ni la entrada. Se les cortó la luz y el agua a los vecinos. Estos vecinos que se han quejado de que esta obra era ilegal. El proyecto está disfrazado porque sólo tiene un uso para beneficiar a una inmobiliaria privada. No sólo Tierra y Armonía, sino también San Carlos está siendo beneficiada cuando sólo lleva dos edificios de casi 20 que quiere hacer por la zona. Esto es bien importante. Imagínense que un gobierno en específico, desde lo municipal, en todos los niveles, pasando administración por administración, tiene un acuerdo con privados para beneficiarlos. Y invierte millones del erario, que muchos de ellos vienen de la federación y van a ser auditados, para beneficiar a estos departamentos, que tienen un costo entre 5 y 10 millones. Además de todo eso, esos departamentos después tienen rentas entre 20 y 50 mil pesos. Este es lo que hace este cártel inmobiliario, que construye además en terrenos que no tenían la factibilidad y que obtuvieron una factibilidad por parte del gobierno del Estado de Jalisco, negando que esos terrenos son inseguros, porque es arena pura. Esos edificios van a tener consecuencias graves posteriormente. Adelante, abogado. Gracias. Los vecinos han presentado diferentes amparos para protegerse de las acciones arbitrarias de las autoridades de Jalisco y particularmente también del Ayuntamiento de Guadalajara y del Sistema Intermunicipal de Agua Portable y Alcantarillado. Entre ellos, varios textos han sido patrocinados por la doctora Raquel Gutiérrez y un equipo. Sin embargo, yo quiero destacar dos amparos principalmente. El amparo indirecto 329, diagonal 2022. En este amparo, en este juicio, la autoridad requiere a los que están señalando como responsables, en este caso Ayuntamiento de Guadalajara, Dirección de Obras Públicas y SEAPA, para que informen y justifiquen si existe una licencia de construcción y de urbanización. Y señores, con la sorpresa de que el director de Obras Públicas informa que no es cierto, que no existe, no ha expedido ninguna licencia de construcción de cualquier tipo de obra dentro del Parque San Rafael, ni dentro de los terrenos aledaños. Entonces, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara está protegiendo y dice, no, no existe licencia. El mismo director jurídico también del Ayuntamiento de Guadalajara da un informe justificado ante el juez federal y también miente y dice, no, efectivamente, no existe ninguna licencia municipal de construcción y de urbanización. Entonces, esto, señores, es un delito que sanciona la ley de amparo como un delito especial por estar teniendo una ventaja profesional y indebida para mentirle a la autoridad, mentirle a la ciudadanía y que los amparos no sean eficaces. Tenemos el último amparo, el amparo indirecto, el 1377 de este año, 2023, en el que ahora vemos un cambio en la autoridad. Ahora, cuando vemos y le decimos al juez federal que hay una constancia y una declaración en la que se menciona que no existe ninguna licencia de construcción ni de edificación, entonces ahora cambia su versión el Ayuntamiento de Guadalajara a través del informe justificado que rinde Alejandro Rodríguez Cárdenas, que es el director jurídico contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara y también en nombre del director de Obras Públicas, y dice él, no, pues las obras del Pacto de San Rafael no había licencia de construcción, pero se han realizado ahora mediante un permiso, no una licencia, sino un permiso y que son para concluir la segunda etapa de esta obra. ¿Cuál segunda etapa? Si ellos mismos dijeron no existe licencia de construcción, pero además impidieron a los vecinos y a las autoridades a ingresar al parque y a la obra, a supervisarla, con el argumento de que ellos no pueden hacer nada porque no había licencia de construcción, lo cual es completamente falso. Esto que indica que todo lo que ha realizado ha sido ilegal fuera de la ley para beneficiar a una inmobiliaria particular. Es el ejemplo de dos amparos que están vigentes y pendientes de resolver, donde sigue mintiendo la autoridad también. Muy buenas tardes, agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Quiero aprovechar que si bien es cierto, ya se comentó, se abordó de manera suficiente lo que lamentablemente sucede con este cártel inmobiliario que hay en Jalisco y apoyando totalmente la postura de nuestra compañera diputada federal, Cecilia Márquez, a quien le reconozco su lucha, su trabajo incansable, quien además hace un par de semanas estuvo presente ahí en el Parque San Rafael, haciendo precisamente defensa de este tema. No quiero dejar de pasar este momento para también abordar un tema, si me lo permites, compañera diputada federal. El día de ayer, lamentablemente, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, con mentiras como lo son los gobiernos emesistas, con engaños, dio a conocer el día de ayer que en Jalisco se van a imprimir los propios libros de texto. Otra vez, otro negocio de los gobiernos emesistas, de estos gobiernos corruptos, que lo único que hacen desde el gobierno es seguir enriqueciéndose, enriqueciendo a algunos cuantos de sus amigos. No es posible que, trasgrediendo la propia constitución, precisamente de nuestro país, de los Estados Unidos mexicanos, el día de ayer el gobernador da a conocer esta postura, una postura lamentable. El día de hoy, precisamente, nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dará a conocer y defenderá como lo estamos haciendo y como lo haremos en Jalisco y como lo haremos en todo el país. Vamos a defender, precisamente, la postura de nuestro gobierno, del gobierno que hoy representamos también nosotros y lo hacemos de manera digna, porque no es posible que, como lo hacen los gobiernos emesistas, corruptos, que únicamente se dedican a engañar, a mentir, hoy salen y sin dar, sin siquiera conocer el contenido de estos libros, libros que, como ya lo dijo el presidente de la República, fueron hechos por maestros, por especialistas. No es posible que, sin conocer este contenido, salgan y simplemente den una postura en donde no se van, van a conocer que no se van a repartir en el Estado de Jalisco estos libros y que ellos ya tienen listos libros que ellos van a poder imprimir. Qué lamentables son estas posturas. Y desde aquí, desde el Senado de la República, hacemos un llamado al gobernador, hacemos un exhorto a que acate la Constitución. No puede estar ningún gobierno del Estado por encima de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. No puede estar por encima de ninguna ley y no lo vamos a permitir y vamos a defender y no vamos a permitir que el gobernador siga engañando a las y los jaliscienses. Desde aquí hacemos ese llamado y agradecemos a los medios de comunicación que nos hagan llegar este mensaje a todas y todos los mexicanos. No vamos a permitir que el gobernador Enrique Alfaro siga engañando, siga mintiendo. Por último, les agradecemos mucho que lleven a los medios y al conocimiento de todo México el uso faccioso de las autoridades y de estos diferentes funcionarios que han violentado su responsabilidad y traicionando al pueblo de Jalisco. Y por último, también decirles en ese Parque San Rafael era un verdadero semillero de jóvenes y de niños que practicaban el béisbol. Niños que en este sentido se alejaban de la delincuencia y ahora, ahora por desgracia están viendo cómo ha sido destruido para beneficiar a unos pocos. Muchas gracias.